Vamos a hablar ahora sobre las exportaciones de carne de nuestro país y es que la oportunidad que se ha abierto de colocar este importante producto nacional en el mercado chino no debe hacer que se descuiden los mercados que históricamente han trabajado con Nicaragua. Uno de ellos, por ejemplo, Estados Unidos, así lo plantean desde la Comisión Nacional Ganadera. Las eventuales negociaciones con China para la exportación de carne nicaragüense no debe sacrificar los acuerdos con consumidores históricos de nuestros productos, refieren dirigentes de la Comisión Nacional Ganadera. Sería inoportuno, digamos, nosotros descuidar un mercado natural que podemos transportarnos por tierra. Estamos hablando del mercado natural desde Canadá hasta Panamá. Nosotros, en las estadísticas que tenemos a marzo del 2022 versus 2021, el 74% de la producción ganadera está destinada desde Estados Unidos, México y los países del SICA, que está Panamá, principalmente Costa Rica y Guatemala. ¿Qué es lo que sí hay que ver la oportunidad con China? Es que cortes especiales se pueden cortar para allá, ¿verdad? Y esto puede incentivar a la gente, digamos, a buscar cómo mejorar la productividad que es el talón de Aquiles de nosotros. Ahorita vemos que los mercados emergentes, como el de China, una potencia, lo que nos hace falta es producto para poder vender, ¿verdad? O sea, que aquí en lugar de tener 100 vacas, que solo nos están dando 50 terneros, deberíamos de apuntar a que esas 100 vacas nos estén dando 70 terneros, 20 a más para poder vender más. Entonces, aquí el reto es poner ese huevo también fuera de la ganasta y ponerlo también en China, pero no ponerlos todos ahí, porque ya hay experiencia en la historia de los problemas que pasan cuando colapsa, digamos, la relación comercial, cuando solamente es bilateral. En este sentido, explicó que también se debe evitar cualquier tipo de afectación al CAFTA y a cualquier acuerdo que esté beneficiando a nuestra economía. Marcos Medina, Noticias 12.